Cuba está inmersa en una estampida migratoria. La crisis socioeconómica y política que padece la isla de gobierno comunista ha obligado a más del 10% de su población a escapar de ella. Uno cuando tiene sus hijos no piensa que se van a ir. No piensa que se van a ir y si como les dije, yo pensaba que mis hijos, que estábamos a estar aquí, decidieron eso buscando mejores caminos, un mejor futuro. Todos sabemos la situación y los jóvenes buscando un mejor futuro. La situación de Daisy es la misma que la de cientos de padres que han quedado en Cuba mientras sus hijos buscan un mejor futuro en el exterior. Nunca le dije piensa en tu mamá que yo te voy a dar apoyo total. Y apoyo le di en todo lo que pude, hasta emocionalmente. Aunque usted me vea llorando, yo delante de ellos me crezco. Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 y la represión desatada por el régimen castrista contra los pacíficos manifestantes fueron el punto de inflexión. La Habana, como en otras ocasiones, recurrió al éxodo como método para disipar la presión interna existente. Esta vez no fue marítimo. Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos y Managua se convirtió en el trampolín en la ruta por tierra hacia la frontera sur estadounidense. Más de un millón de personas abandonaron el país. En condiciones no bélicas. Hay países donde esto ha ocurrido, pero han estado en condiciones bélicas. Y efectivamente, cuando esas condiciones bélicas desaparecen, las poblaciones tienden a retornar a sus lugares. En el caso cubano, se produce en condiciones no bélicas y la población que se va no retorna. Más de un millón de cubanos ha decidido residir en el exterior en los últimos tres años. El grueso ha llegado a Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, desde octubre de 2021 hasta el cierre de julio de 2024, más de 660.000 fueron registrados por ese cuerpo militar. Eso significó alrededor de un millón 100.000 habitantes menos que la cifra que se estaba dando con anterioridad, que no tenían en cuenta todos estos ajustes que referimos y explicamos de población efectiva, que es la población que reside en el país con más de la mitad de un año, de 360 días, de manera acumulada. Estos datos, publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, son hasta el 31 de diciembre de 2023. El oficialista portal digital Cuba Debate ajustó las cifras en julio con los indicadores de los seis primeros meses del presente año y dejaba ver que menos de 10 millones de cubanos residen actualmente en la isla. Cuba pierde población y necesita su población. Y es el punto importante, porque estas tendencias que rápidamente yo les estoy comentando, en el caso de la fecundidad, en el caso de la mortalidad, son tendencias esencialmente de países con altos niveles de desarrollo. Es decir, una baja mortalidad, una alta expectativa de vida, una baja fecundidad se da en los países como Estados Unidos, Francia, Bélica o Uruguay, por poner el caso más cercano a nosotros. Pero en el caso nuestro tenemos un elemento distintivo y es que perdemos población por la migración. Y muchos de estos países esencialmente reciben población por los inmigrantes. Al analizar la relación entre nacimientos y muertes, según la UNEI, la tasa de natalidad en los últimos años es significativamente inferior a la tasa de mortalidad. Es decir, el decrecimiento es marcado dentro de esta dinámica demográfica que desde hace años no alcanza el nivel de reemplazo debido a los bajos niveles de fecundidad en Cuba. Espero que sí me dé una mejor vida y poder irme del país y allá tener mis hijos porque realmente aquí se pasa mucho trabajo para uno poder conseguir todos los materiales, la escuela. Los padres se están volviendo locos prácticamente buscándole las cosas a los niños, la mochila, los zapatos. Y eso es muy complicado. Yo no quiero que mis hijos pasen trabajo. Como manifiesta esta estudiante, buena parte de la juventud cubana tiene la intención de abandonar la isla y no procrear en ella. A la espera de un censo retrasado hasta 2025, lo único que aumenta en la mayor de las Antillas en términos demográficos es el envejecimiento. Según datos oficiales, se estima que uno de cada cuatro habitantes tiene más de 60 años de edad. Luis Guardia, Martín Noticias.